Buenas tardes, queridos amigos barristas, querido auditorio. Hoy estamos nuevamente con nuestro programa de reflexión jurídica y tenemos un invitado de lujo. Un invitado de lujo que es parte de la Secretaría de la Función Pública. Él nos pidió, para su semblanza, ser muy sencillos, como él lo es, como él se conduce. Él es licenciado en Derecho por la Ibero, fue durante casi 20 años defensor de derechos humanos y hoy por hoy es el Coordinador General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública. Como lo dice su encargo, hoy por hoy la administración actual ha tenido como uno de sus ejes torales el combate a la corrupción. Bueno, hoy Jesús Robles Maluf es el encargado en el área de la Función Pública, en la Secretaría de la Función Pública, de combatir todo esto. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, a la barra, y estamos muy contentos de platicar hoy. Qué bueno, qué bueno. Estamos nosotros emocionados con la plática de hoy. Jesús, ahora tú, como encargado de esta área, como coordinador de esta área, ¿cómo ves? ¿Cómo llegas tú y cómo ven este objeto? ¿Qué es la corrupción? Sí, bueno, te digo, yo, como lo mencionaste, estuve más bien en sociedad civil toda la vida. Pero desde una reflexión personal consideré que era momento de entrar al gobierno. Y si quería entrar al gobierno, quería encontrar un gobierno en el que al menos yo confiaba, o confío de manera general, y que tuviera, que atendiera los principales problemas del país. El primero, sin duda, es la violencia, y el segundo es la corrupción, que están entrelazados. Creo que en el de violencia, como bien dice el presidente, seguimos debiendo, hay que decirlo. Se trabaja día a día, pero los resultados han sido mucho más lentos. Y en el de corrupción también hemos enfrentado retos enormes, como lo es la tarea, y hemos podido avanzar en algún trecho, sobre todo para entender que la corrupción no es como nos habían dicho, o como han dicho muchas veces en todos los tiempos, ese acto incorrecto de la persona, que, vamos a decir, toma una ventaja o da una mordida, lo es, pero si solo es eso, estamos perdiendo de vista lo que sostiene la corrupción a lo largo del tiempo. Y lo que sostiene la corrupción a lo largo del tiempo es una estructura de complicidades, donde, para decirlo de forma sencilla, lo que debe ser de todas las personas, se vuelve patrimonio de muy pocas personas. La corrupción genera, para los abogados, que somos muy atentos a esto, genera una incertidumbre jurídica. No se sabe, en realidad, aunque existan normas, no se sabe quién puede acceder o no, porque eso depende de la cantidad de dinero o las conexiones que tengas. Si quieres un permiso o si quieres abrir o construir un edificio, normalmente no dependerá solo de seguir las normas, como debiera ser, sino dependerá del acceso a los personajes políticos del momento de cualquier partido. Genera una incertidumbre terrible y, además, genera injusticias, precisamente porque, como no se siguen las reglas, aquel que está dispuesto a ser más cínico, a dar más dinero, es el que accede a los bienes. Y el tema es que es esta corrupción estructural, no solo la de abajo que lo es, hay que decirlo, hay que hacer lo correcto en cada caso personal. Pero no es un tema moral, eso hay que decirlo, es un tema de impunidad. Oye, y ahorita que estás tocando el tema de impunidad y bajo todo este esquema que nos estás comentando, ¿quiénes pueden ser objeto o quiénes podrían ser víctimas de esta corrupción? ¿Sólo los particulares? ¿Desde el mismo gobierno puede haber víctimas de corrupción? Porque esto creo que nos puede dar para muchísimo. Claro que sí. Sobre todo las personas. Lo que hay que entender, que a veces pensamos bajo esta narrativa de, bueno, la mordida es un acto, la corrupción es el acto de la mordida y no tiene mucha trascendencia, quizá no consiga la licencia o quizá no consiga el permiso, pero no pasa de ahí, ¿no? Si nos ponemos, ponemos atención un poco a los diferentes hechos, podemos entender que la corrupción mata a personas. Mata a personas, no como vamos a decir, como una decisión de un funcionario de asesinar propiamente, sino, por ejemplo, en el caso de la guardería ABC, de pasar por alto todas las regulaciones de sanidad, de protección civil, burlarlas, porque en la guardería ABC donde murieron 49 niñas y niños, las puertas de emergencia estaban pintadas. En una pared había una pintura que asemejaba una salida de emergencia y esto para cumplir con una fotografía que se ponía en un expediente para decir estoy cumpliendo con las... Eso es corrupción. Directamente eso mató a los niños, ¿no? Pero al haber un incendio, el incumplimiento de las normas de protección civil provocó. Entonces, las víctimas, que es un tema que hemos introducido en esta administración para tratar de poner en claro que la corrupción trastoca el proyecto de vida de las personas de una manera u otra y trastoca el de todos. Claro. Es decir, más, con mayor o menor medida, pero impide que nuestra vida la desarrollemos conforme a los planes que queremos, ¿no? Claro. Nos niega el acceso a derechos, nos quita la posibilidad de, vamos a decir, a veces de estudiar, para muchos jóvenes, por ejemplo, quienes consiguen los exámenes, ¿no? A los médicos, famosa corrupción en el examen de acceso al tema de los médicos que trabajan en el gobierno. Es decir, si nos ponemos atención de forma, va a decir, indirecta, pero muy cercana, trastoca la vida de las personas. Claro. Y para cerrar este bloque y con lo que nos estás comentando, yo recuerdo mucho un maestro que tuve, un maestro de vida, la verdad, no solo de universidad, sino de vida, que él decía, o dice, que la corrupción tiene varias caras, ¿no? Porque no es solamente el que recibe lana, el que da lana, sino puede ser el que no lee un expediente, el que no revisa un expediente, en fin, habría muchísimas cosas. Y con esto cerraríamos este bloque, y volvemos en el siguiente para retomar. Muchas gracias. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente, contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que radique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Bueno, pues estamos de vuelta. Jesús, pues nos quedamos picados con este tema. El tema de corrupción nos puede dar para mucho. Oye, y con relación a lo que platicábamos, ¿cómo ves la actividad, la participación de la ciudadanía? O sea, esto creo que es fundamental. Claro, porque hemos dicho, el presidente ha dicho, no podemos solos. Y esto es así porque el hecho de corrupción no sucede frente al coordinador de víctimas de la corrupción, no sucede frente a la secretaria. Sucede en el cotidiano, vamos a decir, los cotidianos procedimientos de las autoridades. En los procesos de licitación, en la contratación de personal, en el ejercicio o no ejercicio de los programas sociales en territorio del país. ¿Quién está más cerca de los hechos de corrupción? Pues las personas. Porque ellas pueden ver si hubo carretera o no, si llegó la medicina o no llegó la medicina. Y entonces la lucha anticorrupción ya no puede pensarse como una lucha de un zar anticorrupción, ¿no?, blandiendo su espada a lo largo del país, porque ni siquiera tenemos personal de la secretaría en todo el país. Hay otros funcionarios federales, pero pues a veces no podemos confiar en ellos. En quienes sí confiamos es en la gente que se ve vulnerada al no recibir un programa, porque el delegado, por ejemplo, se lo da a sus familiares, ¿no? Y si hay una persona con discapacidad que merecería ser beneficiario de un programa, pues ya ha pasado en esta administración, hay que decirlo, pues prefiere dárselos el funcionario a su familia, que no tiene una discapacidad, y no a las personas a las que va. Pero esa persona, entonces, que no recibe, que se le vulnera un derecho al no recibir un programa social al que tiene derecho, es nuestra contraparte. Y debemos lograr comunicarle que tenemos que hacer equipo. Tenemos que hacer equipo con el funcionario municipal, al cual los recursos federales le son, vamos a decir, restringidos, con el funcionario estatal, que puede, por supuesto, decirnos que si los funcionarios federales en ese estado se están comportando de forma adecuada. Tenemos que hacer equipo con todas las autoridades de los diferentes, pero sobre todo con la ciudadanía, porque son nuestros ojos. Y es la posibilidad de legitimar la lucha anticorrupción, de decir, no es que quiera hacerlo porque lo quiero hacer, lo hago porque es mi corrupción, lo debo hacer porque hay alguien que me lo está exigiendo. Eso es súper importante. Hay que decir también, no estamos pidiendo que hagan nuestra chamba, estamos pidiendo que nos avisen, que nos alerten. Más adelante seguramente hablaremos de eso, que nos digan qué está pasando. ¿Y cómo hacerle saber a la ciudadanía la importancia de hacer este equipo? Sí, hay que decirlo también. Tenemos un gran reto. ¿Cómo le vamos a saber? Podemos difundir mucho los canales de denuncia, llevar buzones, hacerlo por internet. El tema, si no ponemos sanciones, la gente no va a voltear. Es decir, si en la comunidad, el valiente que ya denunció al funcionario ve que sobre ese funcionario cae una sanción, se va a popularizar. Es decir, históricamente hemos fallado. Hemos fallado al no imponer las sanciones, no investigar de forma adecuada. Y entonces la gente dice, ¿para qué denuncio? Si no tiene ninguna consecuencia. Y luego lo peor, si tiene una represalia, si el funcionario dice, ah, tú me decías, entonces ahora sí te voy a quitar todo. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar por el lado de la autoridad, hay que decirlo. La autoridad debe sancionar, la autoridad estatal, municipal, y nosotros, la función pública, yo asumo ese reto con nuestra secretaria, debemos poner sanciones. Yo soy de la idea que nos... Están bien las grandes sanciones, los Oya, en fin, todo eso está bien. Pero a mí me importan más las sanciones del funcionario que está más cerca de la gente. Esas otras corresponden a otros programas de la secretaría. En ciudadanización lo que tenemos que hacer es sancionar al corrupto que está más cerca de la gente para que la gente lo vea y confíe en nosotros. Eso, a ver, esto último. Hacer que la gente confíe y hacer que la gente acuda por el que está cerca de esa oportunidad. El de la ventanilla, el que está viendo la fila, o sea, esos son... Pero, ¿cómo se puede acabar con algo que lamentablemente en esta parte pues hemos ya cotidianizado, hemos normalizado? O sea, es que acércate con ese porque ese es el que te va a ayudar. O sea, ya lo vemos normal. ¿Cómo podemos acabar con eso? Es muy importante decir que, en efecto, parte de la sociedad participa en esto. Eso es innegable. Pero participa en la medida que es posible hacerlo. Es decir, que hay un canal para pasarse de la fila e irse hasta adelante, digamos. O para hacer las cosas sin observancia de la ley. Yo decía, bueno, ¿cómo cambiamos esto? Y ahí entramos a un tema muy importante. Por muchas décadas se ha dicho la corrupción es algo que está enraizado en el alma humana, en el más profundo del alma humana. Entonces, yo me puse a buscar el alma y no la encontraba, ¿no? Y entonces, no, pues bueno, existe alma, yo estoy seguro que existe alma, pero ahí no está la corrupción. La corrupción, te voy a decir, la gente lo va a entender perfectamente. Dicen, no podemos cambiar. Así somos. Perdón, sí podemos cambiar. De un día para otro, sí, sí podemos cambiar. Y lo mostramos en esta pandemia. Cosas tan cotidianas como saludarnos de mano, ya no lo hacemos. Nos fue difícil, sí, al principio no. Pero podemos cambiar. ¿Sabes por qué? Nos dicen que no podemos acabar con la corrupción. ¿Quién dice eso? Eso dicen los corruptos que se benefician porque no quieren perder el negocio. Pero podemos cambiar de un día para otro. Y te lo digo en términos de observancia de la ley con nuestros queridos paisanos fronterizos, que se vuelven los mejores conductores al pasar la línea con Estados Unidos y se ponen el cinturón y son, de verdad, son conocidos por ser excelentes conductores. En el paso, el rating, el rate, le llaman en inglés, el porcentaje de accidentes donde hay autos mexicanos o conductores es muy bajo. Es mucho mayor el de los propios norteamericanos. ¿Por qué? Simplemente, o sea, no solo podemos cambiar, sino podemos cambiar de un día y regresar a la otra conducta cuando pasamos al lado mexicano, ¿no? Si podemos cambiar, lo importante es que haya consecuencias, porque la diferencia de nuestros paisanos, ¿por qué de pronto se vuelven los mejores conductores? Pues porque sí van a tener una consecuencia y no van a poder dar mordida. Entonces, a quien diga que no podemos cambiar la corrupción, hay que llamarle y decirle eso te quieren hacer creer, pero que podemos cambiar o cambiamos. ¿Cómo cambiamos? Dicen, no, pues vamos a dar cursos, no, el mejor curso es una sanción, ¿no? Yo siempre digo, si estoy un poco en el lado punitivo, me refiero, pero lo mejor es poner ejemplos de que ya se acabó. Nos va a llevar un tiempo, sí, pero lo tenemos que sostener, este esfuerzo de no dejar pasar, no dejar pasar hasta la más pequeña de las corrupciones, como contratar personal que no tiene perfil o hacer favores a funcionarios para dejar pendientes acciones a favor de los ciudadanos. Hay que hacerlo sostenidamente, evitar estas conductas y creo que la gente va a ver, pues ya no, como el paisano, ¿no? Que cruza la frontera. Esta parte del tema de la consecuencia es indispensable, con ello cerramos este bloque y volvemos a la que sigue porque me vino a la mente una pregunta con tema de consecuencia. Claro que sí. Gracias. Gracias. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace dos años que la Fundación se independizó financieramente, es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa Fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu Fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. es muy sencillo, los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy, para que juntos podamos seguir caminando muchos, muchos años más. Muchas gracias. Bueno, pues estamos de vuelta, Jesús, y lo último que tocábamos en el anterior bloque era el tema de la consecuencia. Ahí, bueno, es que puede haber consecuencias de muchísimas, o sea, la naturaleza de la consecuencia es amplia. Totalmente, y nosotros pusimos a pensar en la función pública que tenemos que fortalecer los mecanismos de denuncia y hacerlos más atractivos. Una de las formas de hacerlos atractivos es prever la no represalia o prever situaciones en donde la represalia no exista o puede haber protección a las personas. Una de las formas más, vamos a decir, que no se nos ocurre a nosotros si nos lo tomamos de un estándar internacional, las formas más efectivas de atacar la corrupción es no centrarse en quien denuncia, sino centrarse en la corrupción, ¿no? Y pensamos que para efectos de lo administrativo el anonimato venía muy bien para esto. Hay dos ámbitos de la corrupción en el penal y el administrativo y en el administrativo se sientan las bases, vamos a decir, de cortar, se puede cortar la cadena de la corrupción y evitar las consecuencias penales, pero en el ámbito administrativo también los principios del debido proceso son otros, porque las sanciones no son, vamos a decir, privativas de la libertad, son a lo mucho inhabilitaciones, ¿no? Y entonces en el ámbito administrativo como estándar internacional se favorece el anonimato como una forma de centrarnos en lo importante que es el hecho de corrupción. Es como cuando nos asaltan y nos dicen ¿quién fue? Oye, bueno, no importa quién fue, ya me asaltaron, no voy a saber quién fue, ¿no? Cuando sucede el hecho de corrupción es ¿qué pasó? Deberíamos preguntar ¿qué permitió eso? ¿Cuál es el desfalco? Y no ¿quién denunció? ¿Quién denunció? Es irrelevante si nos ponemos a pensar un poco. Es muy relevante para el proceso penal porque ahí es quien está, tú sabes bien, quien está acusado debe conocer quién lo denuncia. Pero eso es por, hay que hacer una diferencia que es irrelevante. Acá no. y nos permitiría tener mucho más denuncias si nos centramos en esa idea. No hay que ponerlas ni hay que habilitarlas para cualquier conducta porque si por ejemplo en términos de relaciones laborales ponemos anonimato se puede aprestar a que me cae mal y voy a decir mil cosas, ¿no? Pero incluso en esos casos pues los criterios, los filtros son las evidencias que aportan, Pero de todos modos el programa de alertadores que hemos llamado así internos y externos de la corrupción, es decir, quienes están en el gobierno y quienes están afuera pueden alertar, se centra en la idea de los delitos más graves, perdón, las faltas administrativas más graves, aquellas que permiten según nuestro análisis que exista la corrupción estructural o la captura del Estado se llama técnicamente pero más concretamente para que la gente no se entienda cuando capturan, cuando hay una red que ya tomó el área de adquisiciones por ejemplo de una dependencia y estos son desvíos de recursos cohecho y peculado, entonces favorecemos en todo momento la denuncia anónima, no damos un beneficio, es decir, no damos una recompensa, lo fomentamos como un acto ético, es decir, al servidor público que aprecia, que observa que esto está sucediendo o al ciudadano que es víctima o también por una circunstancia determinada está frente a un hecho de corrupción grave que es cohecho peculado de biorecursos nos puede alertar con la plena seguridad que vamos a si nos dice anónimo pues vamos a conservar el anonimato técnicamente a través de una plataforma que usa por ejemplo México Leaks o Global Leaks que son experiencias internacionales y técnicamente no podemos saber quién del otro lado está, establecemos una relación y así funcionan en general estos programas de whistleblowers donde construimos confianza preparamos la denuncia para ser la ganadora y cuando está lista vamos por los corruptos y en ese sentido ha sido exitoso este programa es una innovación porque bueno ya estaba recomendado para México por el OCDE y por muchas otras entidades pero no se hacía por esta idea de que el mito de quien es el alertador anónimo es nocivo o es el chivatón o el traidor y uno se pone a pensar bueno es el traidor ¿traidor a qué? pues traidor a un grupo de personas que se roban lo que es de todos entonces yo creo que se ha que ser traidor a ellos a quienes se llevan el dinero que podría ser usado para todos nosotros y se está previendo algún mecanismo o algún aparato como protector con fijador para este tipo de alertadores porque efectivamente el alertador ya es el ciudadano de calle o el funcionario también que ve que hay otro compañero o por ahí haciendo alguna alguna travesura pues las venganzas las represalias están a la orden del día ¿qué se está lo primero es la garantía de que si no nos quieren decir quiénes son no van a no vamos a saber ahora es importante saber que el anonimato no solo significa no poner tu nombre en una plataforma si tú eres el único que tiene la información o hay muy pocas personas el corrupto y el archivero por ejemplo es la persona que archiva el archivista pues si salen esos documentos el otro va a saber quién es solo fue una persona por más anónimo que sea puede tener una represalia entonces eso lo hablamos en la plataforma hay que tener cuidado a la hora de alertar y analizar tu contexto y en ese caso si el archivista dice yo a todos los quiero denunciar porque se va a saber quién soy no importa lo que hacemos es protegerlo y se establece en cualquier medida de protección suficiente para garantizar su trabajo y su vida y su integridad es muy importante decirles que está la página alertadores de la corrupción punto gov punto mx y les invitamos por supuesto a colocar sus alertas y a decirnos que están viendo incluso si no tienen mucha evidencia si solo es algo que están viendo que saben nos importa mucho que nos lo comuniquen porque tiene otro sentido la plataforma juntar información de inteligencia quizá los ciudadanos saben nos dicen nos están diciendo no hay mucha evidencia pero nosotros podemos conseguir evidencia al montar vigilancia al hacer operativos claro interesante este proyecto del alertador de verdad a mi por mi especialidad me preocupa un poco pero que bueno que lo aclaraste en cuanto al tema del anonimato porque me parece que si pudiera de repente prestarse un tanto a aventar la piedrita sin razón y en ese caso nos ha pasado pero lo que hacemos nosotros somos servidores públicos estamos obligados a analizar lo que nos dicen si no existe evidencia y se trata claramente de un tema como personal pues no va a avanzar solo es con evidencia claro si puede haber un tipo de venganza nosotros decimos el que alerta lo hace éticamente lo hace porque quiere combatir la corrupción bueno a veces lo hace porque quiere el puesto del otro pero el otro está corrompiendo o sea el otro está haciendo cosas malas si tú lo estás haciendo mal si eres un buen servidor público no va a pasar nunca nada por más que digan que haces no van a poder probar nada ni nosotros nos va a interesar porque son acuérdense cohecho peculado no porque me caiga mal no va a pasar nunca ok pues muy interesante muchísimas gracias de verdad este tema nos puede dar para mucho el tema de la corrupción y bueno sumémonos como lo decías hace rato como ciudadanos sumémonos a combatir todo esto ya es hora exactamente muchísimas gracias gracias Rodolfo señores hemos concluido el programa académico del décimo séptimo congreso nacional de abogados organizados por la barra mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán Sinaloa este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del estado que en amablemente nos ofreció esta cena este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía del estado de derecho con justicia y democracia del desarrollo sostenible aprende uno más afuera con todas las vivencias de la abogacía 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 Enhorabuena, bienvenidos y por su favor. ¡Suscríbete al canal!